Mediante operativo realizado por la policía en lugares de mayor presencia delincuencial de Morazán fueron capturados varios sujetos por droga, homicidio y arma de fuego. Reinaldo Ulises Membreño, quien es pandillero, de 18 años de edad. Esto se hace por el delito de posesión y tenencia de droga. A quien se le cautan cinco porciones de marihuana y un teléfono, lo que es en el municipio de Guatajiagua, en el caserillo Maiguera. Se procede la aprehensión de Jorge Daniel Romero Gómez, de 30 años de edad, por el delito de posesión y tenencia de droga, a quien se le cautan una porción mediana de marihuana. En el municipio de Corinto, la policía fue atacada a balazo por supuestos pandilleros en el cual capturaron a dos y otros se dieron a la fuga. Uno suponen iba herido. Donde se logra la aprehensión de dos sujetos, a quien corresponde el nombre el primero, de Sergio Rafael Villatoro Rubio, a quien se le incauta un fusil de medias y seis, también lo que es una pistola, calibre 40. Y también se detiene a Claro Rubén Gutiérrez Gutiérrez, a quien se le incauta lo que es una pistola tipo revólver. En varias oportunidades la policía ha sido atacada por la delincuencia. Se considera que estos se están fortaleciendo adquiriendo pertrechos de guerra. Este es un informe especial de Sol TV Noticias en Morazán. Para Telenoticias 21, Jorge Álvarez.